Hoy vamos a hacer 3 recetas marinadas de calamares y wakama y pepino, estilo japonés, y otras de escabeche de melo, estilo española, y otras de estofado de berenjena, de receta en mi casa. Último, voy a regalar una canción para ustedes, voy a cantar. ¡Felices fiestas para todos! ¡Bienvenidos a Ono Kichin! Hoy voy a cocinar 3 recetas, bien rapidito y sencillo. Aquí, Tienda Ono, que donde estamos grabando, vamos a hacer la capricho navideño. Es una bandeja de comida de 6 sabores diferentes, por eso capricho, y vamos a venderla para Navidad. Ustedes pueden reservar para Tienda Ono, que escriban en Whatsapp o DM de Instagram, que les sirven y nosotros preparamos, obviamente, sabor especial de Ono. Capricho navideño de Tienda Ono, es de bandeja sale en precio, es de 2020. ¡Dos mil doscientos pesos! ¡Dos mil doscientos pesos! Y gracias a Chapela, que van a acompañar para nuestro capricho navideño, con botella entero, va a salir dos mil quinientos. Solo trescientos pesos de diferencia, ustedes que lleven botella entero, para que festejen su Navidad y fiesta en su casa. Y hay una gente que ya viven de lejos, de acá de Buenos Aires, otro país, entonces, tres recetas. Voy a enseñar para ustedes. Si ustedes... ¿Quién es? Bueno, eh... Antes de... Alguien empezó a tomar antes. Ya estaba tomando. Ya estaba tomando. Pero bueno, Shidora Vasca que vamos a tomar. Chapela, como siempre. Y dice, fiesta nuevamente. Y salud. Shidora Vasca es como gallosa dulce de Shidora común con burbuja no. Mucho más parecido es de como vino blanco. Y tiene fermentación natural de jugo de manzana. Entonces, pequeña burbuja que tiene. ¿Por qué hacemos la caída de esto? Esa burbuja que reaccionen. Entonces, para que activen fermentación natural de este Shidora Vasca. Es riquísima. Y cualquier comida pega bárbaro. Bueno, hoy tenemos que hacer tres recetas. Sencillo, rápido. Entonces, voy a hacer al ritmo rápido. Todas las recetas vamos a poner ahí abajo. Entonces, mientras cocinando, yo no voy a dejar el gramaje. Pero no se preocupen. Miren abajo y ya pueden saber todos el gramaje. Primero plato. Vamos a hacer marinada de caramares, algas y pepino. Estilo japonés. Bien sencillo. Así que aprendan. Muy rica, eh. Pepino es... Este planta que planta pepino colocando ahí. Esta parte de arriba a veces tiene amargo. Entonces, puntita que... Si cortamos puntita, acá un centímetro es un peligro porque se junta amargo. Entonces, yo corto como un centímetro y medio apretando un poco de aquí abajo y laspo. Mira, laspando, 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 laspando. Y poco a poco sale un líquido como una mancha blanca. Y esta parte, cuando hacemos, sacamos a todo y quitan amargo. Sobre todo, pepino de verano, de calor, van a juntar muchos amargos. Entonces, esta parte vamos a tirar. Y esta, donde salen así de líquido blanco, limpiamos bien. Y ahí vamos a preparar. Aquí yo tengo un bol. Cortamos con mandorina. Allí, pepino. Cortamos allí lodajas, redondo, fina. Si usted puede cortarlo con cuchillo, por supuesto que puede cortar. Esto, ¿qué cosas tenemos que hacer? Acá yo tengo 200 gramos de pepino. Entonces, agrego acá 2 gramos de sal y mezclamos. Este trabajito, hay muchos de cocina japonesa que hacemos. Primero, marinar con sal solo. Empieza a alargar su jugo. Y después, apretamos bien. Entonces, pepino todavía es como crudo. Apenas con sal, que está marinado, se queda crocante, pero crudo. Entonces, esta técnica que aprendan nosotros, por ejemplo, hacemos con repollo, hakusai. Casi cualquier verdura. Hacemos de esta manera y después comamos como picos frescos. Entonces, pepino dejamos acá. Otro. Aquí yo tengo este algas en mar, se llama wakame. Este wakame, usted puede conseguir en tiendas japonesas, barrios chinos, seguro venden. Algas que ahora hasta parece como un montón. Yo cuando metí dentro de esta agua, agua hasta casi llena. Cantidad, yo puse como esta cantidad. Wakame seco, metí ahí y entonces creció. Ojo, no con agua caliente. Acá es agua fría. Agua caliente van a cambiar el color. No hay que cocinar nuestro wakame. Esto, vamos a quitar agua. Entonces, apretamos bien. Quitamos todas las aguas. Ahí está. Wakame seco. Como hidratar es de wakame seco. De esa cantidad de grama que va a crecer por 5. Entonces, esta cantidad de wakame seco. Seco meter ahí y agua hasta arriba. Después va a chupar todos líquidos y se quedan como allí. Bastante volumen se quedan. Así que atentos. Y aquí vamos a meter nuestros calamares. Cortado allí rodajas, tubo de calamares como 5 milímetros. Agua hirviendo, metemos dentro de agua. 30 segundos solo blanqué. Solo 30 segundos. Y entonces se quedan allí. No es cruda. Ya está cocinada, pero es blandito. Bien, no se queda como chikuroso duro. Y este calamares vamos a meter dentro de aquí el wakame. Aquí, un minuto solo. Marinamos con sal. Ya nuestro pepino empieza a alargar su fugo y se queda como de blandito. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo de wakame. Apretamos, quitamos todo el jugo y se queda allí. Parece cocinado, pero ustedes pueden escuchar que cuando yo muerda... Totalmente crocante. Pero no está cocinado y entonces vitamina, pepino, todo se queda. Es muy buena técnica que utilicen para ensaladas. Es muy buena idea. Acá tenemos vinagre de manzana, azúcar. Hay una gente que le gustan para dulce, dulce. Entonces vinagre de manzana y azúcar en esas mismas cantidades. Yo ofrezco es de 2 de vinagre de manzana, 1 de azúcar. Es como justo mitad de cantidades. Ahí mi gusto. Por lo menos mi familia comamos esa cantidad. Eso no todo depende del sabor de su familia. Mezclamos bien. Ustedes recuerdan que pepino tenía 200 gramos, entonces 2 gramos de sal que agregué. Parte de calamares, wakame, todavía no tiene sal. Entonces en este momento yo voy a agregar la sal. Total tiene 200 gramos más. Entonces 2 gramos más de sal y acá mezclamos. Y con este líquido vamos a marinar todo. Bueno, entonces esto para mezclar nomás. Lindos colores, ¿no? Esta combinación, calamar, pepino, algas, wakame. Clásicas combinaciones. Yo en mi vida comí, no sé, miles de veces, miles de veces. Y esta ensalada, rica rica cuando esté bien frío. Por supuesto, si ustedes no tienen caramares, puede hacer 100 caramares. Árgase pepino solo. O puede hacer pepino solo. O otras verduras todo mezcladas. Zanahoria, repollo, pepino. O verduras de estaciones. Puede hacerla solito también. Es muy rica. Bueno, entonces este guardamos a heladera. Bueno, ahora vamos a hacer la escabeche de pescado. En el caso de hoy vamos a utilizar la melo. Bien, melo fresco. Ojo. Porque hacemos la escabeche de melo que ya ustedes saben. Yo hago cocina japonesa, sí, porque soy japonés. No puedo, porque mi sangre sale en esa receta. Pero bueno, hago cocina vasca española también. Así que bueno, técnica de cocina vasca española que aprendí esta técnica de hacer la escabeche. Primero, sartén. Aceite de oliva. Muy buena calidad. Porque escabeche es fundamental. Aceite de oliva. Acá yo como altura de 5 milímetros de aceite de oliva. Aquí. Primero trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Acá tenemos a nuestro melo. Sal. Escabeche es una técnica para conservar el producto. Entonces todo el tiempo tenemos que pensar para que no tenga bacterias. Para que no se fermenten. Bien, eso es importante. El punto de sal es un poquito más que normal. Digamos un poquito más salado. Aquí yo tengo harina. Mezclamos un poquitito. Entonces en sartén cocinamos primero este nuestro melo. Sal con harina nada más. Entonces aquí cocinamos nuestro melo para escabeche. Parece frita, parece frita. Pero no está cubierto todo con aceite. En este momento qué cosas yo estoy haciendo. Aroma, sabor de pescado para que larguen adentro de nuestro aceite de oliva. Bueno, entonces acá cocinamos como 5 minutos nuestro melo. Apagamos a fuego. Sacamos a para un bol. Por ejemplo, esta técnica es para hacer escabeche de pollo, conejo. Escabeche de berenjena también es la misma técnica en España. Freír el ingrediente primero y después preparamos la marinada de escabeche. Ahora aquí tenemos aceite de oliva. Primera calidad. Tiene aroma de melo increíble. Entonces qué tenemos que hacer. Agregamos a ajo picada. El cabeche, aroma de ajo. Sí, es muy importante. Y ahora nuevamente prendemos a fuego. Ahora vamos a dar el aroma de ajo a nuestro aceite de oliva. Antes de quemar, apenas cocinando, agregamos a cebolla, cortado plumas. Agregamos a morrón rojo, pimiento verde. Y ahí vamos a cocinar nuestras verduras. Y aquí es el tema. Nuestras verduras que cocinen apenas está bien. ¿Por qué? Si cocinamos mucho acá, salteando, salteando, van a quedar las verduras blandito. Escabeche, que se quede un poquito crocante de verduras, eso es rica escabeche. Antes de saltear demasiado, agrego vinagre de manzana. Si tiene vinagre de vino, por supuesto puede utilizar. Y caso mío, que para hacerla como sabor fresca de escabeche, uso jugo de naranja. Yo de verdad, escabeche para conservar, eso está muy bueno. Si hacemos algo con mucho vinagre, puede conservar casi un año. Muchos escabeches berenjenas que ustedes probaron. Pero a mí me gusta que no esté tan ácido. Cuando metemos a escabeche de ácido, no. Entonces, yo lo hago mitad y mitad, vinagre y jugo de naranja. Vinagre y jugo de naranja, vinagre y jugo de naranja. Y aquí se quedan como ácido, es bien suave. Y último agrego aquí, es de hoja de laurel, para darle aroma. Apenas cuando hierve todos juntos, ya está. Ya matamos a todas las bacterias, todo sabor que está uniendo. Y esta mezcla va a ir sobre nuestro pescado. Así terminamos nuestro escabeche de pescado con verdura y jugo de naranja. Miren, este escabeche, ciertas razones que tiene. Técnicas de escabeche para conservar el producto, ¿no? Entonces, por supuesto, vinagre se quedan abajo. Entonces, vinagre está cubierto todos los pescados. Entonces, dentro del vinagre, bacterias no pueden vivir. Arriba se quedan aceites. Entonces, no va a tener contacto con oxígeno. No tiene contacto con oxígeno, no va a oxidar. Entonces, no se pudre. Y así es de técnica de escabeche que es importante. Estas cantidades y esta receta que no sé quién inventó. Es un genio. O genia. Ya, Monokichi, no puede faltar las cíldoras. Todo el tiempo. Realidad, mi local nueva se llama Oyaan. Que hacemos las tapas y pinchos. Y de cocina básica español. Ahí tenemos barrigas que salen de cuuuuuuuuuuuuu de cíldora. Yo, mientras trabajando ahí, dame un poquito. Dame un poquito. Ya cada vez más alegría del despacho que estamos pasando ahí. Así que, bueno, que visiten mi nuevo local, Oyaan, también. última receta vamos a hacer estofado de berenjena este estofado de berenjena siempre hacemos aquí en tienda o no entonces voy a dar la receta de esto para ustedes bien berenjena cortamos cuarto y después aquí cortamos debe de cortar como debe de cortar común yo lo hago acá es de como bocada que pensando pero un poquito de diagonal y muevo así poquito de diagonal 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 y entonces todos nos cortan derecho como 90 grados así esto es de ambarance es un arte ya entendí eso es muy ingenioso cocina japonesa alguien dijo de verdad cocina japonesa es como de cuadro lado número 24 eso de arriba abajo derecha izquierda no es un arte naturaleza está siempre medio chiquito loto por eso cortamos así que medio ambarance y esto es de arte como ustedes el jardín japonés que tiene una piedra tiene así no es de cuadro lado piedra es raro bueno entonces hacemos a corte de berenjena de esta forma pero importante es de tamaño tiene que estar parecido porque cocción tiene que ser el mismo tiempo bien entonces aquí cortado berenjenas vamos a prender a sartén no vamos a prender a fuego vamos a prender a sartén raro no bien aquí aceite de oliva primero es de aceite de oliva y pongamos a berenjena ahí dentro poco a poco va a subir la temperatura entonces ahí empezamos a como sellar nuestro berenjena mientras tanto aquí vamos a preparar nuestro salsa aquí yo tengo salsa de soja salsa de soja japonesa que yo utilizo porque dentro de asia ustedes se imaginan china es de un país grande corea japón japón es bastante norte cuando más arriba donde más frío salsa de soja es salado porque no fermentan mucho y entonces no salen dulzones salsa de soja cuanto más sur de asia cada vez más salen dulzones porque hace calor entonces fermentan más soja y entonces salen dulzones nuestro costumbre desde cocina japonesa es salsa de soja un poco salados aquí yo tengo otro producto mirín mirín es licor de arroz sake es vino de arroz mirín es licor de arroz que significa tiene un poquito más fermentaciones y dulzón entonces este mirín y salsa de soja es uno y uno y aquí utilizo un polvo se llama hondashi hondashi es para hacerla como instantáneamente cardo japonesa cardo japonesa que tiene katsuobushi es jamón de bonito bonito pescado jamón de bonito seco ahumado rallado está ahí dentro y kombu álgase kombu de ese sabor está aquí dentro entonces vamos a ponerlo aquí dentro de nuestro mezcla de mirín y salsa de soja y ahora agregamos agua y mezclamos base de salsa es esto no más y aquí nuestro berenjena empieza a sellar importante que tenga este color sellado listo aquí es el detalle para que tengan diferente lado que para que cocinen sellado aquí nuestro berenjena miren así como tener color sellados está cocinado 70 por ciento 70 por ciento es fuego fuerte y aquí yo voy a agregar nuestro mezcla miren cerquita en este momento todavía no está terminando de cocciones berenjena todavía está durito entonces podemos mezclar porque después de cocción no podemos mezclar mucho entonces rápidamente mezclamos y ahora vamos a tapar así tapamos y vamos a cocinar un minuto más bueno ya aquí pasó un minuto miren nuestro estofado bajo un poco de fuego aquí ahora vamos a agregar cebolla verde o cortada para que no pierdan aroma entonces agregamos a último momento y ahora fundamental agregamos a aceite de sésamo tostado muchas gracias aceites del desierto para dar el aroma y con este nuestro estofado otro nivel mira lo que es bueno entonces aquí cocinamos a tres recetas hoy dentro de capricho navideño de tienda o no y aquí marinada de pepinos wakame y calamares y aquí tenemos escabeche de melo y aquí tenemos estofado de berenjena cuando empratamos nuestra bandeja como se quedan guau 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 de verdad que fin de año hacemos estos sabores especialmente para ustedes es vale la pena para probar es muy muy rica y todo nuestro equipo hacemos de corazón y siempre nosotros hablamos el corazón de cocinero que es y tenemos que meter a nuestro corazón dentro de nuestra comida para ustedes bueno muchas gracias a por un año grupo corucci que acompañaron todos con muchísima fuerza de ellos de verdad nosotros arrancamos a con pandemia que cosas momento difícil grupo corucci levantó mano para ayudarnos de verdad que muchísimas gracias don daniel ezequiel os mando un brazo muy muy fuerte y bueno para todos ustedes muchas gracias por ver a un año o no kitchen es un placer para dar a este clase la verdad me alegro un montón que montón de gente que podía disfrutar con nosotros y bueno último ya aprendí una canción en argentina de cosas en navidad y con ese canción terminamos es que navidad toda canción que gente que saben de estados unidos esas canciones pero esto es de argentina argentina ya se acerca noche buena ya se acerca navidad para la tona que regalo de papá no 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 Gracias.